Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo la cosa más bonita Me preocupa que me estoy poniendo viejo Y ahora es cuando veo la cosa más bonita Y hombre, quisiera parar el tiempo compadre Para que no se me ejerque a mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se me ejerque a mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Y hombre, como la caricia de una mujer Ando por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Ando por amor y no por dinero Que se pare el tiempo, que deje de correr Y que se pare el minutero que no quiero envejecer Que se pare el tiempo, que deje de correr Que separe mi putero, mi mujer, mi hija ¡Ajá! Marrapito, marrapito, marrapito Vengo del sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ven, coge el machete y mételo en tu vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Ay, ven que va yo bello, que camino es culebrero Que camino es culebrero, que camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Venga! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!